Por ser el pilar de la familia en nuestra sociedad, se lleva a cabo una campaña de salud dirigida a féminas de 19 años en adelante denominada Salvemos el Corazón de las Mujeres en la Plaza del Carmen en Morelia, donde se les analizará médicamente y se les hará una historia clínica durante cuatro días. Se va a hacer una detección de cuestiones muy comunes que afectan la salud. Se va a medir a la paciente, se va a pesar la paciente, se le va a hacer una pequeña historia clínica, es decir, un interrogatorio de sus antecedentes de salud y luego se va a hacer una determinación de glucosa y de triglicéridos en sangre. El secretario de Salud detalló que durante la campaña que concluye el 26 de enero, si se detecta en las asistentes alguna anomalía médica, se le remitirá al Centro de Salud. Estos resultados se les entregarán a la brevedad y si hay alguna anormalidad, se les referirá al Centro de Salud que les corresponda. Como ustedes pueden ver, ha habido una respuesta muy amplia. Rafael Díaz Rodríguez reconoció que la campaña se llevó a cabo por impulso y con ayuda externa a la secretaría. Que consiguió para Michoacán la senadora Rocío Pinada Gochi, viendo las bondades de la detección oportuna de diferentes cuestiones de salud y contando con el apoyo de este laboratorio AstraZeneca, se implementó aquí en la ciudad de Morelia este evento que va a durar cuatro días, que coordina el doctor Jesús Salgado, el jefe de la jurisdicción número uno. La campaña de salud recibirá a 150 mujeres diarias que en cuatro días de duración sumaría 600 atendidas. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.